Venimos aquí en la Quinta En la calle Quinta Al frente del parque Las Banderas Sigue la marcha que viene de Siloé Sigue la marcha pacífica Marcha pacífica que salió de Siloé Esta es la población de Siloé Que en el tercer día de paro está marchando, protestando Sigue la marcha Sigue la marcha Luego el Teatro San Fernando La marcha Este tercer día de paro acá en la ciudad de Cali La marcha Rumbo a la Loma de la Cruz ¡Sigue la marcha! ¡Sigue la marcha! ¡Sigue la marcha! Gracias por ver el video.